En mi barrio te busca el peligro, la envidia, el odio y también Pero la muerte espera en la esquina que yo todavía no la quiero encontrar En mi barrio te busca el peligro, la envidia, el odio y también Pero la muerte espera en la esquina que yo todavía no la quiero encontrar Claro que no, queda mucho pa' seguir, pa' vivir Cambian de fierro como cambian el calcetín Y en mi barrio que es así, yo lo vi Y si no me crees, ven aquí, ven aquí, ven aquí Si, barretos, blom, plomo, no me preguntes como Si hago una llamada, como pipocarte, como Acciono y después razono, detono Cuando prendo este micrófono Bam, bandido, adicto al peligro Adicto a ver caer a los que no están conmigo Ya una vez lo dije como dedo en el anillo Si bien lo sabe, para los que he sido bienvenido Piro, te bajan de un tiro por ser un mal parido Por hablar muchas cosas que imaginaste Pero estoy seguro ni siquiera te las has vivido Y por tenerme de enemigo En mi barrio te busca el peligro, la envidia, el odio Y también un pam, pam Pero la muerte espera en la esquina Y yo todavía no la quiero encontrar En mi barrio te busca el peligro, la envidia, el odio Y también un pam, pam Pero la muerte espera en la esquina Y yo todavía no la quiero encontrar ¡Suscríbete al canal!